Muy buenos días de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas a la Cámara de Comercio de Antabria. Vamos a dar comienzo a este seminario sobre Google Workspace. Me acompañan Laura González, Marketing Manager en Incentro España, Néstor Cortés, Google Cloud Specialist en Incentro España y Antonio Álvaro en Google Workspace 6 especialistas. Muchas gracias a los cuatro por estar hoy aquí, gracias a Incentro, gracias a Google por la colaboración. Bueno, Incentro, para quien no los conozca, lo cual me parece bastante complicado, es una de las empresas, una de las más innovadoras, no solo en lo tecnológico, sino también en lo filosófico, por aquello que cuidan y realmente demuestran que cuidan a la plantilla y por eso les tienen fidelizados y comprometidos. Bueno, pues bienvenidos, enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por estar aquí. Y Google, quien no conoce a Google y quien no lo utiliza diariamente. Bueno, ese es el motivo que nos trae hoy a este seminario. Les damos la bienvenida a todos los espectadores espectadores que nos acompañan hoy y el agradecimiento por buscar ese hueco en sus agendas para atender a lo que queremos compartir. Google Workspace nos brinda una gran oportunidad de contar con herramientas para trabajar en un contexto virtual que ahora más que nunca nos facilita la labor a todos y todas. Vamos a pasar a la presentación de Incentro. Te cedo la palabra, Laura, adelante. Gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a la cámara por cedernos este espacio y gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy con nosotros. Yo solamente os voy a robar unos minutitos para contaros un poco qué es Incentro. Bueno, probablemente algunos ya nos conozcáis, pero bueno, para los que no nos conozcan, pues este es el momento. Antonio, te iré diciendo pasa, si te parece, y me vas pasando las slides. Veis todos ya la presentación, ¿verdad? Sí, perfecta. Muy bien. Vale, pues pasa. Vale, un poco la agenda que tenemos para hoy es la bienvenida que os voy a dar yo, bueno, que os ha dado Erika y yo ahora os voy a comentar un poco más. Luego os vamos a hacer una pequeña presentación de qué es Incentro y una un poco más larga de qué es Google Workspace, ya no tanto de qué es Google, que todos lo conocemos. Y por último, mi compañero Néstor hará una demo de la herramienta. Finalmente tendremos un tiempo para preguntas, lo que comentábamos con Erika, si queréis ir poniendo las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas para que, bueno, mis compañeros las puedan ir viendo y puedan ir pensando en ellas para responder al final, genial. O si queréis al final intervenir, levantar la mano, etcétera, estupendo. Así que nada, pasamos a la siguiente slide. Y ahora nos ha presentado un poco Erika, pero bueno, estos somos nosotros tres. Las fotos corporativas de Incentro, la verdad que son bastante divertidas. Yo para LinkedIn no tengo puesta esta porque no me parece demasiado seria. Pero bueno, yo soy la Marketing Manager en Incentro España y, bueno, como veis, me gusta mucho el ciclismo. Luego intervendrá mi compañero Antonio de Google y, por último, intervendrá mi compañero Néstor, al cual conozco mucho mejor y que tiene un grupo de música que yo invito a que escuchéis. ¿Qué puedo decir de Incentro? Bueno, nosotros somos una compañía... Perdón, Antonio, que no te he dicho nada. Somos una compañía de origen holandés. Se fundó en el año 96 en los Países Bajos. A Santander llegó en 2010 y también tenemos oficinas en Kenia. Ahora mismo acabamos de abrir una oficina también en Madrid y lo que siempre nos pregunta todo el mundo es cómo es que estamos en Santander, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os lo voy a contar porque la verdad que es muy interesante. Teníamos un compañero en Incentro en Países Bajos que estaba casado con una cántabra y él propuso por qué no abrir la oficina en Santander. Y pues tener una excusa para estar cerca de su familia política. Entonces, bueno, se abrió la oficina hace 10 años. En septiembre hizo 10 años. De hecho, bueno, íbamos a... Como contaba Erika, nosotros somos una consultora que estamos muy alejados de lo que es un ICAS. Entonces, no sé si me estáis escuchando porque me... Sí, ¿no? Sí. Ah, digo, es que me ponía su conexión es inestable y os veía cortados de repente. Vale, bueno, entonces, por ejemplo, cuando íbamos a hacer el décimo aniversario teníamos planeado un viaje a PortAventura toda la empresa, todos los compañeros de Incentro España. Obviamente, por raciones obvias, con la pandemia no pudo ser. La filosofía de Incentro, como veis en la foto, nosotros somos Great Place to Work certificado. Somos la única empresa en Cantabria que tenemos esa certificación. Al final lo que se busca y tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa como cliente? Bueno, no, sí que te importa porque al final empleados felices entregan resultados excelentes. Esa es la máxima de Incentro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en Incentro España? Nosotros somos una empresa de transformación digital a grosso modo y ahí tenemos tres líneas de negocios. Por un lado, la parte de transformación digital, que sería un poco con la pata que estamos hoy aquí por Google Workspace. Nosotros somos partners de Google Cloud. Trabajamos con Alfresco, que es gestor documental. También trabajamos con software de automatización de procesos, de RPA, etc. Y luego tenemos la parte de comercio digital y experiencia digital. O sea, de Madic Commerce, de webs corporativas, etc. ¿Pasa a la siguiente? Aquí veis un poco lo que ya os he contado más o menos por encima en cifras. Pues eso, entre los tres países somos casi 400 empleados. Ahora mismo ya tenemos 12 oficinas, de las cuales en Países Bajos están nueve, dos aquí y una en Kenia. Y bueno, un poco pues el crecimiento que hemos tenido, clientes, etc. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí es un poco resumen de los partners con los que trabajamos nosotros. Bueno, hoy venimos a hablar de Google, pero no quería perder la oportunidad de mostraros un poco los distintos partners con los que trabajamos. Nosotros siempre decimos que somos una empresa agnóstica, porque al final nosotros no nos cerramos a ningún partner. Al final lo que buscamos es que la mejor solución para cada cliente sea la que se adapte mejor. Entonces, si llega un cliente y dice, jo, pues es que yo quiero hacer esto, esto y esto. Y vemos que ninguno de los partners se adapta, que es raro porque tenemos un portfolio bastante amplio, pues buscamos otra solución. Entonces, no quiero pararme en los partners que tenemos. Sí que os iba a decir que si tenéis alguna pregunta, ya no solamente sobre Google Cloud, sobre cualquier otro partner, bueno, al final de la charla están nuestros e-mails, tanto el de Néstor como el mío, y estaremos encantados de hablar con vosotros. Y ya por último, pasa porfa la presentación. Aquí tenemos un pequeño timeline de nuestra relación con Google Cloud, que hemos venido a hablar de Google Workspace. Entonces, bueno, pues somos un partner ya longevo, no es que hayamos montado al carro de ah, mira Google que está de moda, pues vamos a empezar a trabajar con ellos. De hecho, ahora lo que están trabajando desde Kenia, España y Países Bajos es conseguir la certificación MSP, que al final esto que significa que somos un partner, por así decirlo, superior en el sentido de que contamos con todas las certificaciones que Google requiere y una experiencia importante para que los clientes confíen en ese partner más que en otros partners. Y ya ahora sí que cedo la palabra a Antonio, no quiero contaros más rollo de Incentro. Y nada, muchísimas gracias, espero que disfrutéis. Buenos días a todos, como me han presentado, mi nombre es Antonio Álvaro y agradeceros a todos el tiempo que vais a compartir con nosotros. Creo que no es ninguna novedad para nadie el que lo que ahora está de moda es la transformación del puesto de trabajo, la transformación digital, pero yo iría un paso más allá y lo que hablaría es de transformación de la cultura, de la cultura, de la forma de trabajar. Y después las herramientas serán una commodity que nos ayudarán a este cambio cultural que es lo que desde Google entendemos que tiene que suceder en las compañías. Antes del COVID sí había ciertas compañías pensando en una transformación digital, en algún caso adoptando herramientas, lo cual en muchas ocasiones no conlleva realmente un cambio en la manera de trabajar, sino nuevas herramientas que nos permiten a lo mejor sí realizar tareas específicas de una manera distintas, pero que no tienen por qué cambiar la manera de trabajar. Lo que nosotros entendemos que va a suceder es que cuando el COVID termine, esperemos más pronto que tarde, el trabajo no va a ser un sitio al que volvamos a ir como lo hacíamos anteriormente. Todos nos hemos acostumbrado a conciliar o nos hemos visto obligados a conciliar, a cuidar de nuestros hijos mientras trabajamos, mientras cocinamos, mientras vamos a la compra. Y bueno, esto ha puesto un poco en tela de juicio muchas formas de trabajar, muchos conceptos y modelos, y ha puesto en jaque a muchas infraestructuras habituales de VPN, conexiones a granjas remotas que nos dan acceso a un escritorio virtual que no siempre han sido tan flexibles como se ha requerido, ni tan rápidas en el tiempo para poder ser adoptadas. Y como os digo, en muchas ocasiones han sido herramientas que nos han permitido teletrabajar, pero no nos han permitido cambiar la manera en la que lo hacemos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que debería haber soluciones o que las soluciones deberían ser flexibles y ayudarnos a trabajar de una manera mejor. Herramientas útiles a las cuales en lugar de aprendernos fórmulas, pivot table y demás, le podemos hacer preguntas en lenguaje natural y nos den una respuesta a lo que necesitamos. Y herramientas simples, herramientas que sean sencillas de utilizar y a poder ser conocidas por muchos de nosotros. Es por eso por lo que Google a día de hoy en la parte de consumo tiene 2,6 billones de usuarios, porque su herramienta ha sido concebida así, porque su herramienta ha sido concebida desde el minuto cero en el cloud pensando en la colaboración, ¿vale? ¿Esto qué es lo que nos permite o qué es lo que os va a permitir Google Workspace? Lo que os va a permitir es que equipos internos que necesitan potenciar la colaboración sean capaces de hacerlo, que se establezcan nuevos mecanismos de trabajo y colaboración, cambiando esa cultura, haciéndonos ser más efectivos y evitando que a lo mejor la distancia física sea un problema. Empleados que viven con un móvil en la mano, porque a lo mejor son frontline workers, necesitan consumir los servicios o nuevas experiencias o nuevas herramientas para trabajarlo, lo veremos luego más adelante también, y experiencias que necesitamos reimaginar. A lo mejor la manera de trabajar cuando estamos en la oficina o en la fábrica es de una manera determinada, pero el COVID nos ha empujado a que tengamos que reimaginar ciertos procesos, ciertos flujos de trabajo, ¿vale? Y aquí es donde nosotros os podemos ayudar. Es por ello que no solo tenemos 2,6 billones de usuarios en consumo, sino por lo que muchas compañías muy, muy grandes apuestan por nosotros para la productividad. Algo recientemente se ha movido, por ejemplo, de Office 365. A Google, precisamente, buscando ese cambio cultural, sintiendo que Office 365 no les permitía realmente cambiar la manera de trabajar, que siempre había una puerta abierta al pasado y los usuarios se anclaban a trabajar all school. Empresas pulteras en farmacia, como pueda ser Roche, Carrefour, BBVA en España, una de las primeras empresas que apostó por tener toda su corporación con Google Workspace. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Os ahondar un poco en lo que os comentaba. Al ser una solución cloud nativa, y eso no significa que no podamos trabajar offline o cachear información offline para trabajar fuera de línea. Tan solo necesitamos un navegador para trabajar. Un navegador que nos va a dar la suite de ofimática y un navegador que nos va a dar acceso a la ventana de colaboración. Es un navegador el que se tiene que actualizar. Seguro que la mayor parte de vosotros no sois conscientes de cuando vuestro navegador se actualiza. Eso no quita que no se pueda gobernar de manera empresarial pensando en un servicio corporativo. Pero lo que pasamos es precisamente a eso, a decir, tengo un navegador para acceder a mi contenido y ya está. Y la experiencia va a ser siempre la misma, independientemente del dispositivo, independientemente de la licencia que tengamos con Google. Esto es muy importante porque otras plataformas, en función de la licencia, la experiencia de usuario va a ser una u otra. Y necesitan quizá que sean expresados, instalados en un PC, aunque sean soluciones cloud, para dar lo máximo de ellas. Y eso también lo que hace es decir, tengo un usuario con una licencia, un usuario con otra licencia, rompo la experiencia de usuario y ese cambio cultural que voy buscando, esa optimización de mis procesos para ser igual de productivo o incluso más, si en determinados momentos necesito trabajar en remoto, se rompa. Entonces, en nuestro caso no hay un backdoor para trabajar de manera antigua y no ser productivo. En nuestro caso, todo lo que son los entornos híbridos se minimiza. En nuestro caso, lo que es el parcheo de las soluciones se reduce casi a cero. Y esto nos hace más rápidos y flexibles, desde un punto de vista de administración corporativo y desde un punto de vista del consumo del usuario. ¿Qué es lo que vais a hacer con nosotros? Pues tener una serie de herramientas en un único sitio, esto es algo muy importante, que os van a permitir este cambio cultural, que os van a permitir trabajar más y mejor, a pesar de que estemos en remoto. En Google seguimos pensando que el correo es importante. Seguramente todos vosotros os levantéis a primera hora, llegáis al trabajo, arrancáis el correo y lo último que hacemos normalmente es echar otro vistazo al correo antes de irnos. Es por ello por lo que nosotros hemos construido toda nuestra suite de productividad y todas nuestras herramientas de colaboración sobre el correo, como quien dice, acceder a Gmail, como podéis ver en la animación, vamos a tener en la parte de arriba, pues lo que es nuestra bandeja tradicional de correo, debajo vamos a poder tener chat, debajo lo que vamos a poder tener son espacios de colaboración, donde por proyecto, por departamento o por nuestras necesidades puntuales, tener un espacio de colaboración, donde tener documentos en los que colaboramos y donde poder acceder a los calendarios, poner reuniones o demás asociadas a ese grupo de trabajo o proyecto. Todo en una única interfaz que no tenemos por qué abandonar si no queremos, sin evitar saltar de una aplicación a otra, perder el contexto de trabajo o demás. Es tan sencillo, por ejemplo, como que desde un documento yo le doy a compartir, pongo el nombre de una persona y lo comparto y comparto el enlace al documento o en un correo voy a compartir un documento con alguien y si no tiene permisos, inmediatamente me dirá que no tiene permisos. Esto es muy importante porque por defecto los documentos son de sus creadores y cuando se comparten es cuando damos permisos, con lo cual nunca vamos a tener un documento, digamos, desprotegido. Si a alguien le llega un enlace con un documento y no tiene privilegios, directamente desde el correo podrá iniciar el, por favor, dame permisos y a mí como owner me llegará un correo en el cual diré si te los doy, qué tipo de permisos te doy y si te dejo a su vez compartirlo con terceros, pero digamos que es sobre la marcha, son pop-ups que me aparecen muy intuitivos a partir de los cuales yo puedo colaborar, ¿vale? Como os adelantaba, misma experiencia, esto es fundamental. Independientemente del dispositivo, independientemente de la licencia que se tenga con Google, la experiencia va a ser la misma, ¿vale? Soluciones de hardware para adornar o para enriquecer este contexto de uso Meet con hardware, puntero de Polycom, de Lenovo, de Asus y otros fabricantes desde una pequeña tableta o un pequeño dispositivo como pueda ser NetHub, que incluso sea de consumo y tengáis en vuestra casa, a grandes salas de reuniones con calidad corporativa. Nosotros confiamos mucho en lo que es la inteligencia artificial, es un poco lo que nos ha hecho famosos, ¿no? Nuestro buscador, ¿por qué? Porque siempre encuentra lo que necesitas. Este mismo principio está embebido en nuestra suite de productividad. Ser capaces de haceros las cosas sencillas, que nosotros en un documento de texto seamos capaces de embeber una presentación y sin salir del documento consumir esa presentación o salir a ella y compartirla de una manera más grande. Ser capaces de recibir consejos sobre lo que estamos escribiendo. Yo ahora que trabajo por una organización en Europa y me paso el día trabajando en inglés, me es muy útil cuando estoy escribiendo algo que me sugiera al continuar la frase. Porque en muchas ocasiones no solo me sugiere la frase y me ahorra tiempo, sino porque en algunas ocasiones corrige lo que yo estoy poniendo que quizás no sea lo mejor. Cosas tan sencillas como poner una cita en el calendario y que me sugiera a las personas a las que tengo que invitar en función del contexto del correo, que me sugiera a las salas de reuniones en función del contexto de lo que yo le pida o las ubicaciones físicas de las personas o incluso que me busque la sala que está libre en función de los parámetros que yo le marque y que nos encuentre un horario a todos a la vez sin tener que andar navegando por los calendarios, cosa que si queremos hacer, podemos hacer. Todo está pensado para colaborar hasta el punto que podemos estar trabajando en una presentación, podemos coeditar en tiempo real, hasta dentro de una misma línea y lo que vamos a poder hacer no solo es chatear con los compañeros, sino arrancar una videollamada, como quien dice, embebida en el propio documento y colaborar con las personas con las que estemos sin la necesidad de tener que saltar una herramienta de colaboración, compartir el escritorio, cosa que podemos hacer con Meet si queremos, pero vamos a tener la opción incluso dentro de una presentación o de un documento de texto el poder iniciar una videollamada y tener lo que llamamos picture in picture para ser más productivos. ¿Qué vas a obtener trabajando con Google? Creo que no hace falta a nadie que le diga el know-how que tiene Google de lo que sucede en Internet. De todo lo que estamos haciendo con nuestro buscador, de todo lo que estamos haciendo con esos 2,6 billones de usuarios y todo lo que aprendemos a ese respecto, pues toda esa inteligencia, toda esa seguridad puesta de una empresa nativa en el cloud puesta a disposición de vosotros como empresas. Y una consola única, algo seguro que habéis echado en falta cuando ahora dices, tengo mi plataforma de videoconferencia, tengo una plataforma para comportición de ficheros, tengo una plataforma de correo, incluso aún teniendo lo mismo fabricante, el tener que saltar entre múltiples consolas para lograr una administración única. El tiempo, el esfuerzo y la calidad del mismo que se dispara o que se disipa es enorme. Pues pensar aquí en una única consola para gobernarlo todo, ¿vale? Muy importante, seguridad y cumplimiento normativo, gestión de dispositivos empresariales y colaboración y videoconferencia a nivel empresarial, ¿vale? Simplemente porque tengáis unas nociones, hay mucho más en lo que podemos bajar a profundidad, pero que penséis, por ejemplo, en acceso condicional a los servicios, ya no solo de Google Workspace, sino a servicios third-party que soporten autenticación moderna, Samele o Auth2, OpenID Connect o demás, como son ahora los estándares de un Salesforce o cualquier otro aplicativo de servicio al cual vamos a poder acceder desde Cloud Identity. Podemos, por supuesto, integrarnos, federarnos, incluso delegar la autenticación a directorio activo, si así lo queremos, o podemos replicar los usuarios y mantenerlos replicados a Cloud Identity y que Cloud Identity sea nuestro proveedor de autenticación para Google Workspace o para aplicaciones de tercero. Como os decía, un acceso condicional en función de desde dónde estoy accediendo, en función de si mi dispositivo está gobernado, de si tengo permisos, de si hay riesgo sobre mi identidad y a dónde estoy accediendo o en qué condiciones, solicitar o no un doble factor de autenticación que puede llegar incluso a pedir una llave FIDO con un certificado, ¿vale? Que es el método más seguro. Gestión de dispositivos. No solo somos capaces con nuestro MDM de gestionar, por supuesto, Android, Chromebook, iOS, con Mac y iPhones o iPad, sino que también somos capaces de gestionar Windows 10 al mismo nivel que lo hace Microsoft. Al igual que Microsoft es capaz de gestionar un Android de la misma manera que lo hacemos nosotros, porque ya son estándares que están expuestos desde el punto de vista del fabricante y las empresas de MDM, de gestor de dispositivos, lo que hacen es invocarlo y gobernarlo. Entonces, pensad que vuestro parque Windows 10 puede estar perfectamente gestionado y podemos desplegar políticas del tipo que sean contra los dispositivos, ¿vale? Todos los billones de señales que recibimos nos hace ser extremadamente buenos en lo que es la securización del email. Y por si no fuera suficiente para vosotros, pensad que podemos tener también una sandbox para ataques 0D e incluso dirigidos a vuestras compañías que no son detectados por los motores tradicionales de antivirus y que podemos detonar el adjunto o el enlace, analizar el comportamiento y la inteligencia artificial decidir si el cóligo inyectado o el comportamiento del documento o la llamada de una macro a otro sitio lo consideramos peligroso, ¿vale? Muy importante de cara al cumplimiento normativo o GDPR, el ser capaces de poder retener la información en función del contexto de vuestras empresas, de los requerimientos legales que podáis tener por la industria en las que estáis ubicados, el ser capaces de decir la información de estas personas, de este contexto, de este grupo de trabajo o demás, necesito guardarla durante X tiempo. Poder hacer búsquedas con el discovery de la información y ponerle, como os digo, un log durante el tiempo que necesitamos. Poder hacer esto de forma proactiva o hacer esto de forma reactiva, litigation hall, legal hall, el tener un requerimiento legal en un momento determinado por un proyecto, por un problema con un empleado, lo que sea, poder buscar la información de manera sencilla y ponerle un log mientras dura el juicio, exportarla y que sea una prueba legal. Y algo muy importante es que esto no solo es exportar, sino que también, o retener, mejor dicho, sino que también podéis borrar información. El GDPR lo que nos dice es que si tenemos es filtración de datos críticas sensibles, pues podemos tener un problema. Entonces, no solo tener trazabilidad y bloqueo de la información, sino poder buscar información y si ya no es útil para la compañía a través de una búsqueda, borrarla. ¿Vale? Protección de la información, como os adelantaba antes, aparte de etiquetar y clasificar la información y en función de eso decidir qué sucede con ella, algo tan sencillo como que una persona cuando va a compartir un documento por el medio que lo haga, al compartir le va a preguntar una serie de cosas. ¿Quieres que la persona comente? ¿Quieres que la persona haga sugerencias? ¿Quieres que la persona edite? Y fuera de eso, ¿quieres que esta persona a su vez pueda compartir con Tceros? ¿Quieres que lo pueda descargar o que lo pueda imprimir? Sí, no. Y eso parte del minuto cero. ¿Vale? DLP para evitar es filtración de datos e información sensible. ¿Vale? Independientemente de lo que haya hecho nuestro usuario, lo que quiera hacer nuestra corporación. Y muy importante, con esta consola única, un único punto de búsqueda para correlar problemas de identidad, problemas sobre dispositivos, problemas sobre el dato, los tres pilares fundamentales que tenemos que proteger y trabajar en ver cómo la herramienta es capaz de delincar estos IOCs de diferentes posibles ataques y mostrarnoslos como un único incidente. Y a partir de ahí tener la opción de remediarlo. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, en este portal también lo que vamos a encontrar son mejores prácticas. Como estáis viendo ahora en la animación, Google va a ir recomendando en función de las nuevas capacidades que vayan saliendo, cosas para vuestra evaluación e implementación si es correcto. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica? ¿Qué beneficio vamos a obtener? Y vosotros como corporación decidiréis si queréis aplicar este setting específico o esta capacidad. ¿Vale? Cumplimiento normativo. Deciros que cumplimos con todos los estándares de industria, americanos, europeos o el esquema nacional de seguridad. Entonces, no vais a tener ningún problema en cuanto a regulación. ¿Vale? O quién o cómo se operan mis datos. Entonces, haceros o dejaros estar tranquilos a este respecto. Y antes de ceder la palabra a mi compañero Néstor para que os ilustre con algo que seguro que va a ser bastante más interesante que la teoría, deciros que aparte de haber un ahorro de costes por consolidar la herramienta en un servicio cloud que es escalable y que solo tenemos que decir quiero más usuarios para obtenerlos y es usuario y contraseña y accedemos desde cualquier dispositivo en cualquier momento en cualquier lugar aparte de ser capaces de aunar en una solución también la seguridad la videoconferencia incluso la voz y tener ahorros de costes asociados yo os diría que mirarais un poquito más allá que mirarais al cambio cultural a que si realmente apoyándonos por ejemplo en un partner como Incentro hacéis un proyecto de gestión y adopción del cambio y de cambio cultural y ayudáis a la gente a optimizar a vuestros usuarios a vuestra corporación a optimizar esos casos de uso y de trabajo y a ser más eficientes un usuario va a ser igual eficiente estando en casa que estando en la oficina y eso os abre la puerta a que a lo mejor podamos flexibilizar el puesto de trabajo y en lugar de tener 200, 300 o X puestos de trabajo en nuestra compañía lo reduzcamos un 20 un 30% flexibilizamos los puestos y la gente pueda trabajar uno o dos días o lo que estime la compañía desde casa y ahí sí que los ahorros de costes son brutales un edificio con 500 puestos de trabajo o un edificio con 300 el ahorro de costes os dará a todos como corporación para comprar las mejores licencias de productividad el mejor dispositivo la mejor pantalla la mejor silla y que nuestro empleado además esté feliz y pueda trabajar esto ayudará también a traer el talento y a mantenerlo porque la gente va a buscar esto os dejaré en la presentación como veis hay tres tipos de licencias no quiero entrar ahora más una cuarta que está por salir enfocada a los frontline users que saldrá ahora en el mes de marzo y nada más deciros que estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que sea necesario cero la palabra a mi compañero Néstor pues muchas gracias Antonio creo que has explicado bastante bien lo que es Google Workspace ahora lo que vamos a hacer es una demo lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla para que podáis ver creo que puedas hacerlo sobre lo mío no es una crítica a Zoom como sabéis utilizamos pero ahora estoy tratando de buscar cómo dejar de compartir vale luego lo haremos de mí también nosotros a ver vale ahí estamos a ver si puedo compartir yo ahora vale estáis viendo la pantalla ¿verdad? perfecto bueno pues nada me impresiona un poquito yo bueno primero buenos días mi nombre es Néstor Cortés yo trabajo en Incentro y bueno lo que voy a hacer es una pequeña demo a nivel usuario de lo que puedo ofrecer y de las facilidades que da Google Workspace a la hora de de trabajar bueno esto que estáis viendo es un entorno que he creado para hacer esta demo y bueno lo primero que vemos es que la herramienta central de Workspace es Gmail desde aquí se ha centralizado todo para que para poder utilizar las diferentes aplicaciones sin necesidad de abrir la aplicación en sí lo que facilita que el trabajo sea más rápido y efectivo aunque siempre tenemos la posibilidad de poder abrirlas independientemente lo primero que vemos bueno entonces un golpe de vista ya podemos ver que bueno aquí tenemos en la parte derecha el calendario tenemos también las tareas que tenemos asignadas podemos poner notas incluso los contactos todo esto nada más abrir la interfaz del correo y luego podemos ya tenemos lo que es la bandeja de entrada de los correos en los cuales podemos también tener una vista previa sin necesidad de entrar en cada uno de ellos para ir un poco más rápido más al grano de cada uno que necesitemos también tenemos la opción a la izquierda de ver los chats que tenemos abiertos las salas que tenemos para trabajar con los equipos o con los diferentes departamentos y abajo tenemos la opción de ver las reuniones con lo que sería Google Meet para videollamadas eso lo veremos luego un poco más en detalle después lo primero que vamos a ver si os parece es el calendario que ya lo tengo aquí abierto como he dicho lo primero que según lo abrimos lo primero que hacemos es ver que tenemos una serie de reuniones programadas para el día sin necesidad de entrar en la aplicación de calendario directamente simplemente desde aquí podemos verlo para ver un poco las funcionalidades que tiene el correo lo que vamos a hacer por ejemplo es crear una reunión nueva para ello tan solo hay que clicar en cualquier sitio de lo que es el calendario lo primero que hacemos es poner el título vamos a ponerle el título simplemente un poco un ejemplo y lo siguiente que vamos a hacer es añadir los invitados a la gente que queremos con la que queremos concertar esta reunión en este caso yo por ejemplo uno de los usuarios del entorno sería Samantha Morse en este caso nos haríamos su disponibilidad que puede ser un problema en algún caso pero no en este concreto porque la propia inteligencia artificial del sistema de Google Workspace lo que hace es que si principiamos esta opción que se llama encontrar hueco lo que hace es que automáticamente muestra tanto mi agenda que sería el azul como la del otro usuario en morado en la cual vemos los huecos y des que tiene cada uno esta sería la reunión que queremos fijar que se puede tanto alargar desde aquí mismo como acortar en función de las necesidades que tengamos o de los horarios que veamos que pueden cuadrarnos y para fijarla tan solo sería tan fácil como arrastrarla al hueco que tengamos por ejemplo aquí entonces ya ahí sabemos que tanto yo como el usuario o los usuarios los diferentes usuarios que vamos a hacer la reunión tienen en Libre ese horario como por ejemplo es bastante útil una vez que está fijada la reunión en el horario lo siguiente que haríamos sería añadir una sala que se dan fácil como clicar aquí la propia inteligencia artificial lo que hace es seleccionar la sala más adecuada teniendo en cuenta la proximidad y el número de personas que van a participar en esta reunión y en este caso me sugiere estas dos que bueno vamos a seleccionar una de ellas y luego sería tan fácil como guardar una vez que guardamos ya el sistema de la opción de enviar una invitación a cada una de las personas que van a participar en la reunión y ya lo recibirían en su correo y una vez que lo reciban pues pueden decidir unirse a la reunión participar o pueden dejarlo en veremos eso ya pero bueno la notificación les llega y así ya sabemos cuando son muchas personas lo que hará directamente es proponernos un montón de slots en los cuales todas esas personas están libres cuando es dos personas es como os ha enseñado Néstor de una manera gráfica si no nos aparecerá una especie de desplegable con muchas horas en las cuales bueno con muchas o pocas en función de los atendidos para que digamos bueno pues aquí hay un hueco pues este eso es bueno lo siguiente que tendríamos sería ya la comunicación entre equipos por ejemplo evidentemente la herramienta central sería el correo vamos a ver las diferentes opciones que daría el correo lo primero que nos pide es un destinatario que simplemente con clicar un par de letras del nombre del usuario al que va a ir dirigido ya nos sugeriría uno de los usuarios esto ya vamos a llamar al asunto test por ejemplo y lo bueno que tiene es que la propia inteligencia artificial nos va sugiriendo la escritura la escritura eso lo comentó antes Antonio que es bastante útil sobre todo si quizás estás escribiendo en un idioma que no es el tuyo como en inglés pues a veces las sugerencias de escritura son bastante útiles simplemente con empezar vamos a hacer el trabajo muchas gracias ya simplemente antes de terminar la frase muchas gracias ya simplemente con dar un tabulador ya aceptamos que la sugerencia que nos ha hecho es la que necesitamos y sería tan fácil como dar un tabulador y nos completa la frase lo siguiente ya sería enviar el correo que eso es lo que normalmente hacemos pero también como bien explicó antes Antonio por temas de seguridad que quizás queremos que pues si estamos adjuntando algún archivo confidencial o una información que no queremos que salga de lo que es nuestro entorno pues tenemos la opción de marcarlo como confidencial podemos enviar este email como modo confidencial y lo que hace es que como bien pone aquí pues que el email caduque la información de este email caduque podemos nosotros definir la duración o la vida útil de este documento en función de lo que nosotros necesitemos un mes un día una semana e incluso podemos configurarlo para que al llegar a la otra parte al destinatario sea solamente posible para ese destinatario abrir el correo si tiene un sms una contraseña por sms que nosotros le mandemos sin esa contraseña no sería posible abrir el documento aunque también se pueden federar identidades esto es una manera sencilla para compartir documentación o contexto sensible con terceros con un doble factor de autenticación como quien dice indicaros como decía que después desde esta consola única podemos ver qué documentos están compartidos y con quién y además eso podemos compartir el enlace no tenemos por qué compartir el documento físico como tal si no queremos y esto nos ayudará a revocar el acceso en cualquier momento y además poder hacerlo de manera granular que un documento esté compartido con 10 personas podemos eliminar a uno en un momento determinado ¿vale? Sí, el tema de la seguridad está bastante presente siempre en todo lo que se hace en Google Workspace hay diferentes opciones lo siguiente que veríamos bueno, sería el chat que bueno el chat como suponga bien su nombre indica pues es un chat con otra persona es una conversación directa con otra con la otra parte en la cual se pueden compartir bueno, evidentemente se pueden añadir líneas de texto con la conversación que queramos se pueden añadir los archivos directamente desde nuestro propio disco duro donde se pueden compartir archivos desde Google Drive e incluso se pueden añadir una videollamada de Google Meet directamente sin necesidad de abrir la propia aplicación de Google Meet simplemente se añadiría y ya simplemente clicando en ello ya nos podríamos unir ambos a la llamada lo siguiente que vamos a ver es un poco las salas esto es algo bastante interesante como bien dijo Antonio también en su momento esto está indicado para hacer sobre todo para colaborar entre tipos entre departamentos en los cuales se van a compartir documentos diferente información etcétera en este caso yo tengo aquí una creada es como si fuese un chat lo único que nos da la posibilidad de los archivos que tenemos compartidos podemos la propia previsualización directamente desde la sala sin necesidad de abrir la aplicación independiente y la opción la gran ventaja que nos da es que podemos ver directamente el documento a la vez que hacemos con la otra parte con el resto del equipo directamente desde el perfil del correo aquí pues podemos directamente ir editando mientras el resto del equipo lo va discutiendo con el resto de nosotros se pueden añadir una cosa bastante interesante que tiene esta funcionalidad de las salas es que pueden incluso al editar los documentos aquí con el resto del equipo es que se puede incluso en beber vídeos de YouTube se puede hacer la previsualización de vídeos sin necesidad de entrar en la en la propia aplicación de YouTube e incluso bueno luego tenemos también si lo veíamos necesario abrir el documento independientemente pues para trabajar un poco más viéndolo un poco más en grande digamos pero bueno incluso aquí desde la propia aplicación de en sí de la zona del correo sí que tendríamos la opción de ver el propio vídeo de YouTube sin una previsualización con audio y todo sin necesitar de entrar en YouTube al final esto es tiempo que salvamos a nuestros usuarios de cambio de contexto de distracciones o demás que sumado a n iteraciones en el día y a n usuarios desde luego tiene su utilidad eso es bueno también desde aquí por ejemplo se pueden añadir comentarios o sugerencias de edición simplemente pues podemos comentar hay que revisar este vamos a ponerlo hay que revisar como os decía es importante el entender que un documento es de su creador en el momento en el que lo hace que nadie tiene permisos y algo tan sencillo como poner esto lo que dirá es si la otra persona a la que estamos haciendo alusión no tiene permiso es decir ¿qué tipo de permiso quieres darle? pues este se incorpora el servicio con lo cual por defecto siempre estamos protegidos eso es bueno pues como decía se pueden añadir comentarios sugerencias de edición también que solamente se podrían aprobar esas ediciones en caso de que la otra parte con la que esté compartido el documento lo aceptara pues es una parte muy interesante la sugerencia es el que des permisos a una persona de sugerencias sobre un documento esa persona es como si estuviera modificando el documento tiene permisos para supuestamente modificar pero al autor o al dueño lo que le va a llegar es una sugerencia de cambio y la aprueba y se traspasa al documento o se traslada mejor dicho o la deniega y no sucede de hecho lo que vamos a hacer ahora por ejemplo es añadir un documento desde Drive directamente y lo que nos va a decir al compartirlo con el resto de usuarios se nos compartiría solo únicamente con los usuarios que tenemos en la sala y al decirlo al añadirlo ya nos diría qué tipo de visión queremos que tenga simplemente que puedan verlo comentarlo o incluso editarlo que en ese caso le podemos dar a editar y ya el resto de usuarios como están en esta sala tendrían acceso en este caso a la edición del documento porque es lo que nosotros hemos decidido que tenga si les enseñas ahora Néstor la pestaña de archivos que supongo que irás a ella dentro de un grupo de trabajo en muchas ocasiones compartimos un documento que no tiene por qué importarnos donde esté porque lo que vamos a hacer es compartir un enlace y para eso veis ahí arriba la cajita de búsqueda mágica de Google que siempre lo encuentra todo arriba de todo me refería cuando en general no encontremos un documento allí preguntaremos por él y nos lo encontrará pero bueno sí que es cierto que dentro de lo que es un grupo de trabajo una sala de trabajo es posible que haya un montón de conversaciones un montón de hilos se hayan compartido en el documento incluso adjuntado un documento y hemos puesto unas instrucciones si vamos a la pestaña archivos independientemente de donde estén nosotros vamos a poder ver los archivos y ahora sí lo que os iba a enseñar mi compañero Néstor es como al lado del fichero existe una especie de bocadillo de texto que lo que va a hacer cuando pulsemos en él es llevarnos directamente al contexto en el cual se apruebe ese documento y donde probablemente haya unas instrucciones para facilitaros el trabajo sobre el mismo efectivamente ya podemos tener en este caso es un chat cortito pero te podemos tenerlo con cientos o miles de líneas de texto y es bastante difícil entonces lo que nos facilita esta función es ir directamente al sitio y a la fecha exacta en la que se compartió de hecho incluso si tenemos muchos en este caso no solo tenemos tres archivos pero si tuviésemos muchos también podríamos directamente desde aquí también se puede no hace falta ir al chat en sí sino directamente desde la pestaña de archivos podemos ver lo que es la presentación directamente sin ir al chat y por último tenemos también la pestaña de tareas en la cual podemos poner tareas a los diferentes miembros del equipo en este caso yo había puesto que en uno de los documentos había que añadir un documento un vídeo al documento y estaba asignado a una cierta persona con la cual estaba compartido el documento y como en este caso ya como antes habéis visto la previsualización del vídeo ya estaba añadido simplemente con marcar que está completado ya la tarea desaparecería es una forma de ir completando pues como bien dice el número de tareas que tengamos asignadas para esta sala de trabajo Algo muy chulo que va a salir en breve ¿puedes ir a correo Nelson? Sí Para que aparezca la vista Sí Vale ¿puedes minimizar el calendario por favor? Sí, claro Mejor dicho Vale En el panel de la derecha podemos customizar el acceso directo a ciertos servicios que nos interesen pero como veis hay uno que es tareas Algo muy interesante es que cuando nosotros pulsemos en tareas si alguien nos ha asignado tareas en diferentes documentos vamos a poderlo ver ahí de manera centralizada ¿Qué es lo que ocurre con otras herramientas? Que en lugar de enlazar un documento lo ponen de manera física y la búsqueda no es tan buena como la nuestra pues que en ocasiones la gente se marea con tantos canales con tantos grupos que alguien ha dicho algo en no sé dónde y más allá de que podamos utilizar el que nos llegue en correos o pop-ups cuando alguien haga algo si alguien nos ha puesto una tarea en un documento en un contexto vamos a poderlas ver de manera centralizada en la derecha en la barra de tareas y saber que tenemos que hacer algo y pinchando nos llevará exactamente al párrafo del documento de la presentación o de la hoja de cálculo donde alguien nos ha pedido hacer algo en este caso justo hace un momento me aparecía la presentación en la tarea de crear el documento de añadir el vídeo al documento pero como ya lo hemos completado no se ha parecido como completado pero eso es podemos tener todas las tareas asignadas a nosotros cada vez que se nos asigue una tarea nos llegara un email o una notificación te tendremos asignada esa notificación y automáticamente aparecerían aquí en la barra lateral y bueno yo creo que la última herramienta que vamos a ver es Google Meet que yo creo que es una es bastante útil aunque bueno ahora estamos en otra diferente pero bueno nosotros vamos a hablar de la nuestra que podemos ver aquí abajo es la opción de Google Meet las dos reuniones en este caso con un solo golpe de vista podemos clicar aquí en mis reuniones y vemos las reuniones que tenemos programadas para el día de hoy en este caso son unas cuantas que yo he creado serían estas tres que podemos unirnos directamente ahora o lo que queramos o podemos incluso crear una nueva reunión estas son las informaciones la información relativa a la reunión que vamos a crear para que toda la gente o otro usuario se pueda unir a ella podríamos hacerlo de dos formas directamente compartiéndole el link por correo o como mejor nos convenga o directamente también podemos decirle que por teléfono se puede unir a esta conversación una vez le demos el ping necesario para unirse a la reunión que es exclusivo para esa reunión o sea para esa reunión en concreto algo importante aquí es como os contaba Nelso tener las capacidades de dial in y dial out es decir nosotros vamos a poder generar una reunión nos llega una cita al calendario y es click to run es decir haremos click y no hace falta nada más para conectarnos a la sesión luego el administrador decidirá si puede entrar libremente o hay que aceptarle pero lo que es importante es que más allá de mantener la reunión por internet lo que podemos hacer como veis es por ubicación física y lo hará automáticamente la reunión ofrecer un teléfono para que la persona haga un dial in incluso hasta local a la sesión y se pueda unir o incluso que si estamos en una sesión y alguien no se ha conectado podamos hacer un dial out y llamarle a su dispositivo móvil ¿vale? sin más bueno también como decir algo como ha dicho Antonio que una vez que nosotros si queramos una reunión para un horario diferente o con otras personas las llegará automáticamente una invitación al correo en la cual tendrá la opción de decir si se une si no se une o si quizás se uniría una vez que se une lo que automáticamente le aparecería en el calendario en la fecha concreta en la que se ha fijado la reunión una cita en el calendario entonces el propio sistema 10 minutos antes le notificaría y simplemente con conectarse dentro del propio email ya tiene la opción y se conectaría no sé si lo tienes planificado si quieres darle a unirte ahora si lo que va a hacer vale es para que vean abajo a la izquierda como el interfaz es muy sencillo es algo que vais a encontrar siempre en Google pone comprobar audio y video justo debajo de la ventana negra con eso vamos a poder ver o entender por donde está saliendo nuestro audio y nuestro video si tenemos una pantalla con altavoces si tenemos alguna otra cámara o otro altavoz de una manera más sencilla antes de unirnos a la reunión si te incorporas a la reunión en este caso por cierto tengo otra cámara porque estoy utilizando con el con Zoomuna pero si ves aquí se podría prestear tanto el micrófono como la cámara y aquí sería para grabar un video para probar que todo funciona en este caso y también decir que tenemos la opción de poner los fondos inteligentes en este caso yo tengo una difuminación del fondo por temas de privacidad si no queremos que se vea etcétera otra de las funcionalidades estrellas que vais a poder encontrar muy importante y requerida estos días es Noise Cancellation ¿vale? Ahí va justamente Lo que se trata es de que todos tenemos a Amazon llamando a la puerta a nuestros hijos viniendo a interrumpirnos como deben hacer en nuestras reuniones más importantes o al perro ladrando entonces cualquier ruido y de verdad funciona muy muy bien va a ser atenuado por la parte de Noise Cancellation dejando solamente la voz ¿vale? Eso es eso es doy forma que tengo el perro y funciona si entras a la reunión Néstor y enseñas lo del Breakout Rooms y el Q&A bueno primero que tenemos el chat igual que como si fuese en las salas o en cualquier sitio tenemos también una opción de poner un chat dentro de la propia reunión y luego si clicamos aquí es una opción en la cual tenemos tres opciones que es la de abrir encuestas dentro de la propia reunión sobre lo que se está hablando sobre lo que queramos podemos incluso crear grupos de trabajo en la cual se divide a los participantes en otros grupos más pequeños de debate y tenemos la opción de crear preguntas que yo no sé si será parecida a esto que tenemos ahora en Zoom con este webinar pero simplemente es para la gente que deje constancia de las preguntas o las dudas que les surjan pueden apuntarlas aquí y al final de la sesión se pueden contestar es algo muy importante las preguntas o las dudas que se hagan se pueden votar se ordenan por mayor índice de popularidad para atenderlas primero y después quedan escritas para poder atenderlas después eso es y bueno y yo creo que nos dejamos la parte de pre-carrooms o ah lo vemos sí simplemente el deciros que muy orientado por ejemplo a formaciones o similares dentro de una propia llamada en Meet podemos hacer diferentes grupos de trabajo para que haya una actividad específica por un colectivo o un vertical y bueno pues dentro de una misma sesión sin tener que abandonarla con temporizadores como veis allí y demás eso es y yo creo que sí ahora sí yo creo que ya más o menos hemos visto una pequeña vuelta a lo que sería la experiencia de usuario y por mi caso un pequeño pitch acerca de de este cambio cultural de la herramienta y de cómo Google y Centro pueden ayudaros a este cambio eso es muy bien pues muchas gracias gracias Néstor muchas gracias muchas gracias gracias Laura también por supuesto por la introducción a Centro y a la herramienta este es el momento de ir planteando las preguntas que bueno pues que quieran resolver con los ponentes vamos a ir viendo las primeras que han llegado a la parte de preguntas y respuestas y Mónica nos pregunta si la parte de las salas es de pago sí todo lo que os hemos enseñado es de pago una cosa es Gmail como consumo que tiene sus funcionalidades y a partir de ahí cuando tenemos Google Workspace es de pago lo que sí es que las salas de Room van a estar presentes en cualquier licencia ¿vale? si queréis voy leyendo las preguntas y si las sé las contesto directamente número de usuarios que permite Meet si no me falla la memoria son hasta 250 en lo que es una sesión de Meet pero también tenemos Live Event para superar con creces millares de usuarios y hacer eventos en vivo si lo queremos ¿vale? con traducción y transcripción ¿vale? vale justo ¿cómo funciona la opción de activar subtítulos en la herramienta de Google Meet? si quieres abrirlo Néstor y directamente hacer una demo si lo hacemos ahora mismo déjame otra vez que comparte la pantalla aquí estamos ¿la veis verdad? si arranca una reunión y directamente perfecto activalo vamos a ponernos a una reunión espérame ahí estamos vale pues lo que sería sería tan fácil como clicar aquí activar subtítulos en este caso bueno no sé en los subtítulos puedes cambiar el idioma justo cuando lo conectabas y la izquierda te decía que era inglés pero ahí tienes la opción de cambiarlo no sé si le he vuelto a desactivar está en inglés y ahí puedes cambiar el idioma con ese español y en español no tan sencillo como esto entonces automáticamente la herramienta iría traduciendo la la conversación en este caso yo creo que lo he hecho al revés creo que lo estaba marcando en español bueno yo creo que es suficiente simplemente eso va traduciendo vale tendríamos que mirarlo sí que hay integración de aplicaciones de terceros incluso dentro de Meet por ejemplo hay integración de Salas Legacy a través de Pepsi pero para la parte de Rooms la integración de Trello no lo sé de cabeza no sé si lo sabes tú Néstor sino lo miramos para responder estoy viendo la pregunta pero yo en este momento también tengo la duda yo no sé si habría la opción de integrar en este sentido aplicaciones tipo Trello lo miramos pero vamos es algo en lo que sí que además os puedo garantizar que se está trabajando si no está estará vale pero lo miramos y mis compañeros de Incentro te harán llegar la respuesta Diana para las personas que nos escuchan Diana una de las espectadoras nos había preguntado si existe algún tipo de compatibilidad o aplicación alternativa tipo Trello como decían Antonio y Néstor lo verificarán y nos darán una respuesta gracias Erika que hemos ido directamente a la respuesta sin leer la pregunta que yo hace la pena hasta que está respondida entonces bueno pues Diana lo consultaba para poder trabajar con paneles Kanban en equipos de trabajo gracias Diana gracias al resto por compartir las cuestiones a ver en el chat bueno nos agradece os agradece Diana vuestra respuesta no sé si hay alguna otra cuestión alguna duda que haya podido quedar es ahora el momento de aprovechar que tenemos con nosotros a los especialistas cosa cosa que no es no es sencilla no es sencillo repetirlo de modo que bueno yo yo animaría aprovechar estos últimos minutos para seguir planteando cuestiones prácticas que podamos incluso ver mediante la demostración que nos comparten estos y si no hubiera más cuestiones hemos cumplido el tiempo creo que muy bien tenemos otra cuestión a ver por aquí nos piden alguna formación más específica es momento también de ver si podemos plantear esa formación Laura más en profundidad bueno yo al final aquí estoy un poco de representación de un centro y creo que el adecuado para ello sería que respondiendo por él yo diría que sí que se puede claro que sí formación siempre siempre se puede organizar contando con los profesionales adecuados y aquí tenemos una buena muestra he hecho una búsqueda de trello para gmail y por ejemplo hay un addon directamente para integrarlo lo que trataré de buscar es si se puede integrar específicamente en las salas de colaboración pero como addon una búsqueda rápida sí que está para gmail ¿vale? Y Diana perdón y Mónica una de las espectadoras que había planteado antes la duda le ha respondido en el chat a Diana lo único que nos ha llegado a los panelistas Mónica Diana nosotros además de trello tenemos MeisterTask entonces bueno pues como una pista que comparten por ahí yo creo que hemos llegado a un final podemos podemos ir terminando si nadie más quiere hacer consulta Laura recuérdales por favor los correos electrónicos que mencionabas el tuyo y el de Néstor para las consultas que puedan surgir a partir de ahora es muy sencillo mi correo es aura.gonzalez arroba incentro.com y el correo de Néstor si mejor mira mientras tanto planteo otra duda vale con vuestro permiso nos quedan tres minutos claro os planteo otra duda los usuarios de MyPin tienen que tener una cuenta de Gmail o pueden acceder otras cuentas pueden acceder sin ningún tipo de identidad si quieren es decir si nosotros tenemos en el navegador que estemos utilizando logada una cuenta accederemos con esa identidad pero si accedemos por ejemplo en modo privado con un navegador ni siquiera hay que vincular ningún tipo de identidad ni de Google ni de terceros muy bien pues muchas gracias Antonio creo que ahora sí hemos respondido a todas las cuestiones que nos planteaban a través del apartado preguntas y respuestas muchas gracias a todos a todas por acompañarnos durante esta sesión gracias Antonio gracias Néstor y gracias Laura por vuestras intervenciones y por la colaboración con la cámara esperamos poder organizarnos eventos de este tipo y bueno seguir siendo de utilidad muchas gracias muchas gracias a todos por vuestra asistencia que es lo más importante muchísimas gracias por vuestro tiempo gracias gracias a todos un saludo un fin de semana gracias Gracias.